Las compañías aéreas de bajo coste son desde hace tiempo la mayor baza para tener buena conectividad a precios razonables. Lanzarote es consciente de ello y por eso la Sociedad de Promoción Exterior ratificaba hoy los acuerdos comerciales que se tienen con Ryanair y Vueling. En el caso de la primera se trata de la compañía más importante ahora mismo en Coacimeta. Este verano hemos pasado de 71 vuelos el verano pasado a 90 y han incorporado rutas nuevas y lo mismo va a ocurrir en invierno 14-15 donde también han experimentado un crecimiento. Y otro dato importante es que en verano van a ampliar su base operativa de dos aviones que tienen habitualmente a tres en julio y cuatro en agosto. Vueling también conecta la isla con diferentes puntos de la península. Incorporando nuevas rutas desde que comenzó a operar con Lanzarote, primero fue Bilbao, luego Barcelona, en Semana Santa empezamos con Málaga y en invierno se comienza la ruta de Sevilla, con lo cual serán cuatro puntos de la geografía peninsular con las que estará conectado Lanzarote a través de Vueling. Y no solamente eso, sino que hay conversaciones para que en la temporada de invierno se incorpore alguna otra ruta de carácter internacional. Este destino internacional será Francia, un mercado estratégico ahora mismo para los intereses turísticos de la isla.